Baloncesto femenino, baloncesto, también masculino, en la Universidad de Córdoba, 14. La OMT entiende que esa prohibición, de momento bloqueada por los tribunales estadounidenses, visita tu concesionario y no pierdas esta oportunidad. Ven el fin de semana del 3 al 5 de marzo a las terceras jornadas gastronómicas de la matanza de Puebla de Donfadrique. Sal de la monotonía y ven a degustar exquisitas morcillas, suculentos chorizos, bonceta, torradita, acompañada de sabrosas migas. Deja que tu cuerpo te quita, dale rienda suelta a tus sentidos, a tu paladar. Ven con la familia o amigos a disfrutar de un fin de semana gastronómico a Puebla de Donfadrique. Ven el fin de semana del 3 al 5 de marzo a las terceras jornadas gastronómicas de la matanza de Puebla de Donfadrique, Granada.